Cómo cerraste tu vinculación con Guavirá, saliste bien, había ahí una cosita que te había molestado en el tema de tu lesión y tú aquello, estás tranquilo por esa parte y cómo te has recibido en Destroyer se te sienta bien esa camiseta además, se te ve bien Chicho Sí, sí, me siento bien acá en el club, la verdad que bueno, me sorprendió todo lo que es Destroyer la diligencia, el club, todo y bueno, estamos haciendo las cosas para tratar de hacer las cosas bien nuestros clubes tienen que estar en primera por lo que ofrecen y bueno, ojalá lo podamos lograr y ahora con Guavirá, bueno, yo la relación que tengo con la gente, con la gente del club, los dirigentes todo es buena, todo lo que para mí no se portaron bien después de mi lesión y bueno, demandé, creo que es lo que corresponde, ya tuve seis meses sin jugar, sin cobrar y obviamente más que hicieron cargo de mi rehabilitación, de mi recuperación y bueno, me perjudicaron, entonces bueno, seguramente el club piensa lo contrario y bueno, yo creo que no se deberían haber portado aquí conmigo de esa manera esas cosas por ahí no se hacen, pero bueno, no depende de mí, ¿no?